Hola, mi nombre es Patricia Pérez, soy técnico de Ibai Info en la Brada. Os voy a explicar cómo es el ejercicio Squat Jump. Me pongo el perfil para que veáis la ejecución del ejercicio. Llevo la cadera atrás y abajo hasta formar los 90 grados. La rodilla por detrás de la punta del pie. Extiendo los brazos delante, coge impulso atrás y despego del suelo desde la punta del pie. Este sería el movimiento. El básico, hacemos lo mismo pero elevando solo los talones. ¿Vale? Atrás y arriba. Para la gente que tiene problemas de rodillas o de espalda, que le quiero dar más intensidad, salto más alto. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Hasta luego, chicos.